vamos a ver por ahí hay algunas personas que todavía están ingresando ya están todos por acá ajá cuéntenme cómo vamos ya cómo se sienten después de ahí está mi emoji después de la primera sesión ya creo que ya todos ya votaron su miedo ya dijeron que lo peor ya pasó creo que todos por ahí bajaron a los santos este creo que nunca habían orado tanto como como ahorita en esta primera sesión creo yo pero les comentaba por ahí les comentaba a Emi que la mayoría hizo un buen trabajo muy buen trabajo en el reporte fue que la fallaron pero las sesiones como tal al escucharlas fue estuvo bastante bien manejado por ahí un par de voces resquebrajadas y voces de de repente se quedaban sin voz en algún momento pero en general estuvo bastante bien nerviosos y nerviosos porque hoy vamos a tocar un par de puntos un par de puntos para el manejo de los de las siguientes sesiones entonces voy a abrir un espacio ahorita más tres cuatro participaciones con con micrófono abierto y si no quiere hacerlo con micrófono eh yo la chat como se sintieron ya después de esta de esta primera experiencia siendo honesta Lee eh remitido todavía estoy un poco nerviosa porque mire en mi caso usted sabe que yo le escribí a última hora de que tuve que hacer otro cliente a última hora entonces yo soy una persona de que tengo que planear las cosas desde antes no todo de un solo por decirlo así entonces con lo que pasó la primera sesión siento que lo tengo que volver a repetir la segunda pero como sesión dos combinar las dos para así pero eso era algo que no no dependía de usted hubo varios como cuatro o cinco que a última hora les tocó cambiar paciente cambiar paciente porque no contestaban eh de repente las personas que estaban por ahí eh simplemente desaparecer porque eso es algo que no podemos controlar ni usted ni yo por suerte digan que les ocurrió si les ocurrió antes de la sesión uno y no después no en la sesión cuatro cuando hubiera tenido que haber repetido todas las sesiones pues y tengo una consulta eh respecto de que usted envió la prueba de ansiedad será que tengo que volver a enviar a ella sí ok ok dice por ahí me fue bien me fue bien en la sesión siento que me fue bien pero con la calificación no y eso es ese es algo que yo quiero hablar con ustedes entonces vean me tomó dos días dos días y medio más o menos lograr escuchar la mayoría de sesiones o por lo menos todas las sesiones pero la mayoría no hubiera todavía estaría loco escuchando sesiones pero en general me hicieron bien ¿dónde fallaron para la mayoría de ustedes? en el reporte en el reporte porque el reporte me cansé de decirles estaba la descripción en la clase estaba eh totalmente que era lo que debía de poner y me ponen así unas cosas bien bien banales bien superficiales que no o sea lo que ustedes quieren hacer con la autoexploración del cliente no lo hacen ustedes dentro de la clase simplemente pusieron como no me sentí bien dije ajá no me sentí tranquila o tranquilo sí pero y qué o sea está bien excelente la mayoría manejaron súper bien el tema de de la sesión creo que todos tenían una línea bastante buena en este sentido principalmente por el desarrollo de la planificación ahora no sé en qué ese es punto uno o sea no lograron usted la autoexploración le dije sean eh sean detallistas al inicio de la sesión sentí que por ejemplo no 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 lograba captar toda la información que él o ella me daba porque estaba yo tan nervioso que no me podía concentrar en esto pero a medida que pasó el tiempo me fui asentando un poquito más y ya me permitió realmente captar y empezar a tener una empatía a nivel primario un poquito más desarrollada que el mismo eso es un relato no que me pongan destrezas autoexploración del cliente yo me lo sé yo sé yo he dado a la clase un montón de veces ya sé cuáles son las destrezas que se esperan para cada etapa pero quiero que usted usted me explique a mí cómo fue que se alcanzó esto y se los dije se los dije un montón de veces en las clases y pueden ir a buscar los videos se los dije tienen que comentarme y si quieren ser todavía más detallistas en el minuto tal pasó esto y esto y esto y siento que cuando la persona empezó a comentarme acerca de las dificultades que pasó con X o Y situación sentí que se hizo un buen manejo en ese sentido porque pude haber utilizado por ejemplo el parafraseo para hacerle comprender a él o ella que estaba entendiendo su situación eso es un reporte no es que me ponga usted destrezas autoexploración de parte del cliente y del consejero empatía precisa no es el reporte no lo es entonces ese es el primer punto punto dos la planificación ponían hacer una técnica de relajación pero ¿cuál? hay cientos busqué el video en YouTube y les dije sean explícitos con la planificación cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos para la siguiente sesión ¿qué va a hacer? si usted tiene nervios de la siguiente sesión es porque usted no sabe qué va a hacer y no sabe porque no hizo la planificación como debía de hacerlo todos hicieron perfecto la sesión uno la planificación porque revisé la documentación y casi que les regalo esa planificación porque aplica todos por igual entonces todos siguieron muy bien el ejemplo objetivos ta 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 actividades para hacer en cada objetivo perfecto sesión uno excelente pero para la sesión dos me ponían objetivo continuar desarrollando la problemática ahora si tiene más sentido porque no le fue muy bien el reporte se lo dije le expliqué un montón de veces les pedí sean explícitos sean profundos casi como que usted como que usted me está contando a mí como que usted estuviera teniendo una sesión uno a uno y usted me está contando a mí cómo le fue estamos se entiende que se espera por ahí el chat dice yo estoy en la etapa dos siento que al integrar toda la información es la parte compleja sí vaya en el caso de le pasó ayer durante el desarrollo de la sesión dos que surgió otra dificultad que no había contado antes y resulta que el cliente salió positiva de COVID ¿lo teníamos en cuenta esto? no no lo teníamos en cuenta algunos de ustedes ahora que ya está como en la mesa esta información ¿y qué pasa si le pasa a mí? ¿cómo voy a responder yo? por ahí para los que están llevando a terapéutica dos un poquito más fácil porque ya tienen herramienta de intervención en crisis pero para los que no por ejemplo ¿cómo puedo hacer para yo lograr que la persona se estabilice y luego atender otros problemas o los problemas iniciales que habíamos visto? ¿me entienden? o sea tal vez no podemos estar preparados para todo pero al menos tener una noción de que también dentro del contexto pandemia puede ocurrir eso en el caso de ustedes también por ahí algunas personas me han escrito de las pérdidas de familiares dentro de su círculo familiar no estamos exentos de eso tampoco estamos dentro de un contexto pandemia que es bien difícil tener certidumbre que es lo que la mayoría quiere quieren que yo me sienta y me diga miren vamos quiero que a ver apunte sesión 2 objetivos actividades no no funciona así usted tiene que trabajar esto por su cuenta porque usted es quien dirige este proceso yo lo superviso yo le voy a dar una nota pero quien dirige esto es usted entonces cuando vi en planificaciones que me ponían hacer ejercicio de relajación ¿cuál? ¿basado en qué teoría? ¿por qué es necesario que haga este ejercicio? ¿va a utilizar un video? ¿va a utilizar un audio? ¿qué video? ¿qué audio? ¿entiende? esa estructura que usted le da para la siguiente sesión es lo que a usted le va a dar la tranquilidad de que en la sesión usted ya sabe qué hacer y esto no es información nueva tampoco que les estoy dando ¿estamos? ¿estamos? ¿o no estamos? Ana yo vi que por ahí le abrió la manita pero no sé si todavía alguna duda es que en mi caso yo realmente me confundí con la segunda planificación porque yo pensé que lo que usted pedía eran nada más los objetivos y que le íbamos a entregar una segunda planificación aparte entonces en mi caso yo por eso fue que me confundí ok está bien se puede normalmente la primera sesión es como el primer informe técnico en medición normalmente por ahí hay algunos errores que se cometen pero lo importante es que hay cuatro entregas de reportes adicionales que no pueden seguir cometiendo ¿estamos? ok vamos a ver ah por ahí que bueno que me mandó me mandaron mensaje fíjense que cuando me envió mi calificación no me envió el cuadrito que dicen las compañeras que se envió ¿por qué? ¿por qué pasó esto? porque me enviaron documentos en PDF los que no me los que me enviaron el documento en PDF no puedo editarlo y yo no me voy a poner a convertir el documento de PDF a Word para luego empezar entonces está en la descripción documento en Word se lo puse documento en Word ahí porque yo ¿por qué les estaba pidiendo de esa manera? porque yo sabía que les tengo que poner el cuadrito de retroalimentación si usted sacó la nota que sacó la mayoría que fue 4 puntos de 8 el cuadrito es exactamente igual para todos porque todos fallaron en la descripción de los dos puntos que acabo de hacer el tema de la introspección de usted como cliente como consejero y como su cliente y dos el tema de la planificación de la siguiente semana igual por ahí igual me ponen maravilloso que todos juntos no tenía comentarios subiendo la sesión significa que todo está bien o fue que de repente se le fue ponerlos de nuevo a los que todos los que enviaron su documentación en Word recibieron la retroalimentación los que no lo recibieron es porque me lo enviaron para él hay esa corrección para la siguiente semana dudas yo tengo una pregunta en el caso yo hice mi planificación y la planificación para el segundo está a mí me salió buena puntos ahí pero tengo un punto hoy en la mañana siempre le escribo como yo hago las sesiones los martes escribo en la mañana a mi cliente para confirmar por si no tiene algún problema entonces de hecho cuando yo le estaba escribiendo miro que me cae un mensaje de ella y yo ni había terminado de escribir y entonces le digo yo precisamente ahorita te estaba escribiendo y la chava me dijo que ocupa que hoy si quería que se hiciera la sesión porque había pasado algo con respecto al problema y a lo que quería hablar entonces siento que si es algo largo o no cumpliría con los objetivos que yo puse para esta sesión y entonces no sé si está bien eso no es ningún problema era lo que acabamos de hablar lo que acabamos de hablar ahorita en el tema de lo que le pasó a Emi nosotros traemos un esqueleto de las sesiones tenemos que llevar el esqueleto pero hay ciertas cosas que necesitan atención primaria o sea usted le va a decir imagínese que le diga fíjese que perdí mi trabajo anoche y usted va a decir no pero dejemos eso de lado y sigamos con la idea que no entonces ahí ustedes tienen que no ser fanático de la improvisación creo que cuando usted improvisa de alguna manera no es es como que usted no supiera hacer lo que está haciendo no soy fanático del improvisar pero sí soy fanático de poder dar una respuesta inmediata a las necesidades que están ocurriendo entonces no le por eso no le digo improvisar no le digo improvise no pero sí atienda esa urgencia que está ocurriendo en ese momento vamos Emi gracias a mí me pasó una situación así como la que plantea Yesli y es que igual yo escribí en la mañana y ella tenía como una situación que era en torno a lo del motivo de consulta y de la cual se sentía como bien alterada más o menos ya estaba un poco al pendiente de esa situación y por lo cual pues decidí que la sesión la íbamos a iniciar con un ejercicio de respiración yo llevaba igual el conteo de las veces que tenía que inhalar cuántos segundos y para igual contener la respiración y todo para que ella me contara de una situación bueno de lo que estaba pasando de una manera un poco más tranquila y luego la situación la sesión se fue dando de una manera natural siempre tratando de usar igual lo de la empatía parafraseo y no fue algo tan o sea en sí ella venía como alterada pero tal vez te puede ayudar el hecho de que se trate de relajar al momento de contarte lo que le pasó ahí a lo mejor tuvimos la situación de lo que ocurre ahorita a a a y decía de que bueno realmente la situación alrededor de esto es como puedo utilizar también mi experiencia personal para que esta situación mejore para que se sienta por lo menos acompañado recuerden que a lo mejor no van a tener ustedes las respuestas inmediatas para resolver el problema en esa sesión pero el simple hecho que usted escuche que ayude a organizar a la persona y sobre todo que también tengan la oportunidad de poder entender desde la óptica de la persona ya es un paso adelante y se debe de preparar para la siguiente sesión de repente ustedes no lo tenían contemplado perdón no lo tenían contemplado desde el inicio de las sesiones y de repente se dieron cuenta de que tienen que hacer un manubrio tienen que hacer una maniobra mejor dicho y van a tener que cambiar y de repente los problemas anteriores que habíamos visto de repente van a cambiar en orden de jerarquía vamos pero lo importante recuerden siempre es estar ahí para el que es estar y prestar atención a lo que me está diciendo eso ya le da una gran ventaja con respecto a cualquier otra persona por eso nosotros nos dedicamos a esa situación y nos formamos ¿no? bien por ahí me preguntan para los que sacaron porque hubo un par de puntuaciones hubo un par de puntuaciones completas ¿qué debe de mejorar? las líneas generales que estoy dando ahorita aplican para todos por ejemplo el manejo de la ortografía que se nos puso en el correo electrónico porque no es lo mismo empezar y escribir la mamá de Orlando quítenle un acento y ya saben cómo se lee entonces tienen que ser muy cuidadosos con lo que nosotros escribimos y por ahí hubo unos errores que todavía se estuvieran escribiendo a mano la sesión y ellos bueno está bien pues ya les olvidaron algunas reglas ortográficas pero en computadora con con correctores con gramática y que confundan S con Z y y C con S y demás es inadmisible inadmisible estamos por ahí cuáles fueron algunas otras de vamos a revisar ahorita el chat ok ya 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 sacamos todo el chat Ana Lick tengo una pregunta respecto a las sesiones me gustaría saber hasta qué punto es correcto preguntarle al cliente porque digamos por ejemplo yo tuve tuve al momento de hacer la entrevista yo sentí como que la paciente se abrió más por decirlo así y me mencionó varias cosas que al momento de la sesión y de decirme el motivo de consulta no me mencionó entonces yo no sé si es correcto como preguntarle o no preguntarle y dejar que ella a medida va avanzando ella se exprese o eso darle que específicamente respecto a algunas cosas que ella me mencionó en en la en la entrevista que considero que pueden ser importantes para saber cuáles pueden ser las actividades futuras que le puede se le puede si usted puede orientar incluso por ejemplo recuerden que en la entrevista puede ocurrir cuatro o cinco problemas y dentro de esa dentro de ese listado de problemas que hay nosotros tenemos la libertad de visitar el tema que quiera en primer lugar yo si me preguntan a mí mi estilo es inicio por donde usted quiera pero hay gente que dice no mejor pregúnteme ok yo tomo la decisión por dónde más o menos dirigir la entrevista en este caso que es la sesión uno de ustedes pero si de repente él o ella ha considerado y ha nombrado un problema desde el inicio y de repente no lo toca nosotros debemos de tener eso como nuestro mapa mental para poder revisitarlo y poder realmente evacuar todo lo que se deba evacuar en este punto entonces también no es como preguntarle como decirle bueno y x situación qué pasó ahí creo que usted puede ser como un poquito más abierto en esto y decirle al inicio cuando nosotros sostuvimos la entrevista usted me comentó de que habían ciertos ciertas dificultades y se las numero 1, 2, 3, 4 hasta ahorita hemos visto 1, 2 y 4 entonces le parece si empezamos a hablar acerca del 3 por ejemplo entonces es como no lo empujo a que toque ese tema pero viene como que lo flanquea como que cierra por aquí cierra por acá cierra por acá entonces vamos a ese tema ¿estamos? ok gracias si yo tengo una consulta me ven los dedos ahorita en la en la emisión porque estoy desde otra computadora y que me caen mal las computadoras que tienen la cámara abajo no sé en qué cabeza ocupo el diseñador que hizo ese tipo de cámaras pero bueno y que te voy a consultar Lik Lik bueno soy Karina tengo una consultita mire con mi paciente sucede una situación él la consejería la quiere porque bueno cuando se lo ofrecieron este a él le llamó la atención y otra por pues por querer colaborar no va este él él menciona de que para él él todo está bien o sea es que tal vez lo que necesita es organizar su tiempo y que no sé qué pero para él todo lo demás está bien todo está bien todo está bien y está como un poco podría decirse como como muy hermético así de que no porque yo estoy bien entonces yo traté de hacerle apertura con ciertas cosas y funcionó pero siento yo de que que se podría hacer mucho más porque él es muy muy elocuente o sea él platica muy bien se expresa muy bien entonces no sé cómo llegar a abordar a ese a ese nivel claro obviamente sólo tenemos la sesión uno es muy difícil así de un solo pero este sí necesitaría saber cómo qué implementarle a él lo que yo hice que es una de las tareas creo que muy muy acertadas es que le di desde inicio ya una bitácora un diario y que me vaya contando que escriba ciertas cosas donde él se sienta preocupado agobiado etcétera algo bueno algo malo que escribiera lo que él quisiera para partir de ahí este tener pues sacar información en la que yo no estoy porque nosotros somos no somos un acompañamiento diario entonces mientras que tener una bitácora o un diario sí porque hay cosas que se le pueden ir en la semana y decir ay ve no le conté a ella y tenga el chance de poderlo escribir bueno entonces yo espero que a partir de ahí obtener algo pues mucho más pero quisiera saber si podría utilizar algún otro tipo de técnica claro bueno uno recordemos desde el inicio yo no puedo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado entonces si la persona no quiere tocar ese tema usted debe cubrir la responsabilidad de decirle ok mire usted me comentó x x o y situación yo considero que detrás de x o y situación está la situación z que también debe ser abordada no pero es que con z yo me siento bien yo no quiero tratarlo perfecto usted no va a obligarlo o a obligarla a que atienda a z pero usted si le va a decir mire está bien yo lo entiendo comprendo esta situación pero si nosotros solventamos x y y es muy probable de que más adelante necesita ayuda de nuevo porque lo que está detrás de esto es z entonces en lugar de pensar solventar de repente las ramas deberíamos de irnos a la raíz pero eso está bien si usted no lo quiere hacer no lo no le puedo obligar pero si le quiero dar este panorama entonces usted ve no es una técnica sino que es el diálogo pero yo le explico detrás de esto ustedes se sintieron atraídos a atender a z ahorita si porque es como el mismo diálogo que les utilizo a ustedes miren ustedes no están obligados a conectarse a las clases pero es su responsabilidad yo no voy a pasar lista de asistencia pero usted sabe que debe hacerlo ven como funciona porque como que da una autonomía a la persona de que haga la reflexión city exacto porque lo que le hago esto esto por ejemplo que yo hago con ustedes es una técnica de marco de referencia alternativo porque permite que usted vea las cosas desde otra óptica que es una es una habilidad que requieren para la etapa 2 pero si el cliente literalmente y después de esta intervención no quiere tratar z no hay manera que nosotros podamos hacerlo entender por ejemplo les voy a decir por qué porque he tenido mucha experiencia en esta situación me dicen cuando llegan a la clínica donde yo estoy trabajando me dicen bueno fíjese que este llega con hipertrigliceridemia llega con el colesterol hasta los breques con obesidad con diabetes y con un montón de problemas y la persona dice no es que la verdad que yo no necesito atención psicológica está bien no hay ningún problema pero por lo menos sostengamos la reunión para poder conocerlo a usted porque ese es uno de los objetivos que yo también tengo poder generar un perfil del cliente que nosotros estamos recibiendo y entonces cuando veo esto por acá me voy dando cuenta y me va contando él y me dice no es que la verdad que me encanta comer me encanta la comida aunque normalmente como cuando estoy muy ansioso y cuando ya está ansioso mire cuando estoy en el trabajo y pasa esto 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 entonces ustedes ven como que no trato de encubrir el verdadero motivo pero por lo menos trato de darle otra manera para que él o ella pueda ver las cosas desde una óptica más recta les ha pasado que de repente ustedes están haciendo X o Y cualquier actividad viene su hermano su hermana su esposo su esposa y le dice ¿y por qué no haces esto mejor en vez de esto? y usted dice o sea pues no se me había ocurrido antes nada ha pasado todo nos pasa cuando usted está haciendo un informe por ejemplo un informe y no ve usted los errores ortográficos se lo manda alguien y ese alguien cuando lo lee si ve los errores ortográficos le dice mira te falta un acento aquí te falta un acento allá este no es así este no es allá esta idea no se entiende porque tenemos esa esa oportunidad de que alguien más nos dé su punto de vista ahí es donde se vuelve un poco más enriquecedor ¿se entiende? muy bien ya vi los dos mensajes al chat así que ya lo voy a contestar perfecto dice por ahí me sucede algo que no sé si en realidad lo maneja adecuadamente en relación a que la paciente me pregunta lo que le pasa a la otra persona que a pesar que esa persona se fue pero siempre lo busca yo le dije que eso solo podría saberlo de esa persona pero que ella lo sabe mejor porque es ella quien lo permite algo importante recordemos que nosotros debemos de enfocarnos en las cosas que si podemos cambiar actitudes pensamientos ideas propias si las puedo cambiar pero lo ajeno yo no tengo control detrás de esto entonces usted Wally debe de enfocar que la persona necesita prestar atención a lo que ella hace no a lo que los demás hacen ¿estamos? entonces ay pero es que quisiera saber qué piensa no puede y usted viene y usted le dice así tal cual como yo le estoy diciendo es que me encantaría saber qué piensa no puede no puede no se puede usted puede saber lo que usted piensa lo que usted hace sus conductas su creencia pero no la de los demás es como que la gente le hace ah sí tiene razón por si a alguien también le pasó esta situación el paciente vive un duelo hace dos años en qué sesión es recomendable abordar ese tema con una técnica algo importante hay dos saben que casualmente estoy recibiendo un curso que se llama la terapia de aceptación y compromiso aplicada al duelo porque a veces por ejemplo el tema de las cinco etapas del duelo de la negación y la negociación bla bla es un modelo súper desactualizado ya entonces empecé a meterme un poco más a esta situación y a partir de esto hay dos líneas importantes línea uno es el duelo es un duelo resuelto o es un duelo no resuelto esa es la primera pregunta asumo que si de repente me está preguntando es porque es un no resuelto o sea que todavía causa un malestar significativo ¿cierto? ¿sí? ok entonces si esto causa este malestar entonces y la persona identificó este malestar desde el inicio debemos entonces de hacer este elemento de poder abordarlo ¿cuál es la sesión más apropiada? dependiendo de su jerarquización si ese si dentro de su jerarquización de problemas ese es su punto inicial bueno sesión dos sesión tres si de repente es un punto dentro de la escala de jerarquía es un punto tres bueno probablemente lo veamos en sesión tres sesión cuatro incluso esta sesión cinco ¿estamos? yo tengo una pregunta si tienen si tienen alguna dificultad también me pueden un correo electrónico para solicitarme un material me escribieron a Berlick fíjense que necesito material de intervención en crisis pum se los mandé entonces siéntanse en la libertad por eso hay un correo electrónico no es como antes que venía el licenciado y les tiraba el material y bueno ahí se ven nos vemos en tres meses ahí lo leen chequen escríbanme y como un breve parentes antes de darles la palabra muchas veces y ese es uno de los objetivos por los cuales yo no entro ya a grupos de whatsapp es porque tienden a tergiversar todo entonces a veces se vuelve una charla contraproducente entonces si usted tiene una duda escríbame a mí para eso estoy no tiene idea de qué hacer hacia cierto punto escríbeme yo no lo voy a dejar solo vamos antes de darle la palabra me escribió un mensaje al chat podemos usar infografía para hablar algunos temas con el cliente excelente puede utilizar cualquier recurso que usted considere que conste deben de ser de fuente viable no vamos a utilizar una infografía de monografía punto com ni de wikipedia encuentra el sustento de qué me va a dar qué apoya esta técnica o qué apoya esta información o esto que yo quiero hacer vamos Katherine creo que había abierto su micrófono sí 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 es que fíjese que cuando yo empecé a realizar lo que es la entrevista ella me dio el motivo de consulta que fue tal cual el mismo que me había dado con anticipación ¿verdad? antes de realizar todo esto cuando ya empezamos la sesión uno de los problemas de ella es que pica comida cuando está ansiosa por el trabajo por que está haciendo su práctica en la universidad y eso es lo que se dio a entender de ella ¿verdad? cuando ya toqué este tema que fue el primero salió todo lo contrario dijo que eso ya bueno eso lo había realizado o empezado a hacer este mal hábito desde pandemia que lo creí un poco ya pensable en ese aspecto pero ella empezó a decir que ya había trabajado en eso que ya no lo hacía en lo que es en el trabajo o en su casa mediante hacía la práctica porque ella lo hace por teletrabajo entonces no sé si es que me está mintiendo o lo quería involucrar ahí porque según yo iba a empezar a tratar este tema no porque fuera débil sino porque de eso ella aumentó de peso involucrar lo que era la autoestima pues salió como una persona bien en todos los sentidos entonces me confundí bueno me confundí un poco porque en su motivo de consulta me dice una cosa y cuando estábamos en la sesión me dijo otra entonces eso como que por un momento me aturdió porque fue completamente distinto entonces claro sí no es comprensible pero ahí es donde viene su habilidad como como consejero y viene y necesita que la persona sea concreta pero para que el cliente sea concreto usted también debe ser concreto y así como usted me lo acaba de plantear planteé ese cliente mire usted me dijo que al inicio de la entrevista que una de las dificultades más importantes que estaba teniendo era sus hábitos alimenticios pero ahora me sale o me está comentando acerca de X situación usted considera que de repente alguno de los dos está conectado o por ejemplo puede decirle entiendo que por aquí empezamos por el tema uno y ahora por el tema dos pero ¿cuál herramienta usted considera que es más importante de atender? entonces debe de enfrentar este tipo de situaciones no es una confrontación como tal abierta porque no está llegando a ese punto pero si la persona insiste en tener ese tipo de conductas ahí sí es donde viene la confrontación como tal a la idea ¿verdad? usted me dice un ejemplo de confrontación es usted me dice de que al inicio me dijo que tenía ciertas dificultades con la alimentación pero ahora me está comentando que no ¿cuál es la verdad? ¿se es una confrontación? bueno la verdad de las cosas es que sí yo se lo mencioné pero me puse una cara así como que ¿qué onda con vos? entonces yo le dije lo mismo ¿verdad? que en motivo de consulta ella mencionaba que ella picaba durante hacia estas actividades y que lo seguía haciendo entonces ahora me decía que ella había trabajado en eso entonces ¿por qué lo puse en ese motivo de consulta si ella no lo realiza? entonces ella solo me quedó viendo y se quedó callada pero una mirada seria yo dije ¿será que fui muy pesada en decirle las cosas? o mejor me quedé como que continuemos sigamos con el tema es probable porque nosotros vaya por ejemplo si usted me vio a mí con todo lo que le dije jamás frunci la cara no mi expresión facial no expresaba descontento ¿verdad? entonces debemos ser muy cuidadosos con la utilización de nuestra gesticulación eso es algo bien importante ¿estamos? ¿estamos bien? ok ok el examen ahí están preguntando Florencia yo creo que ya que sobrevivieron todos ahora a la sesión 1 bueno si no hay más preguntas cierro la sesión de preguntas porque eso es lo que me lleva a los siguientes puntos punto 1 en el correo electrónico les puse en el correo les puse que en primer lugar vamos a extender un día más la entrega de la sesión o sea en lugar de estar entregando viernes a medianoche les pido que nos entreguen sábado a medianoche ok para que ustedes puedan trabajar un día extra esta semana al menos punto 2 con respecto a lo del examen necesito que nos pongamos en concordancia todos habíamos hablado de que lo íbamos a hacer el día jueves cierto entonces la pregunta es el horario yo puedo hacerlo igual como lo hicimos la vez pasada de 7 a 11 de la noche habilitarlo y ustedes se conectan a hacerlo cuando consideren más apropiado estamos listo si quedamos como de 7 a 11 de la noche lo hago perfecto ok perfecto no hay problema listo ¿duras? ¿estamos bien? entonces si no hay más dudas nos vemos de nuevo presencial el profesor tenía la mano levantada tenía la consulta referente a lo que ponía en el chat de cómo lograr integrar tanta información hay algo de que he ido como recapitulando y que para mí tiene sentido igual anteriormente trataba de hacer un análisis de las áreas al igual que las fortalezas latentes que no era necesario igual que ella me lo comentara pero que era algo que yo estaba viendo en ella al igual ahorita estoy como tratando de más o menos lo poquito de la sesión que fue alrededor del motivo de consulta tratar de integrar esta información pero no sé de qué forma puedo lograr concretizar tanto porque de una u otra manera siento que en un momento los silencios para mí fue como una señal de de que no de resistencia de que no quería abordar cierto tema pero como lo plasmo yo para que me ayude a mí también a tener cierta claridad para la sesión tres como una técnica específica no sé si técnica o algún consejo o algo mire pregunta está dividida en dos secciones la pregunta la parte uno es a mí me sirve muchísimo el volver los relatos de manera gráfica por ejemplo si ustedes vieron el genograma que vimos que se los enseñé para mí me sirve muchísimo hacer una ese es un sistema que yo utilizo poder colocar al cliente como como el centro si de todo ese sistema que voy a empezar a a trabajar y pongo en la parte baja todos aquellos aquellas fuerzas restrictivas y luego en la parte de arriba pongo las fuerzas facilitadoras que ustedes lo hemos visto entonces al volverlo de manera gráfica me ayuda entonces a poder integrar toda la información alrededor entonces lo hago como con palabras claves por ejemplo lo que me decía no recuerdo bien ahorita de un duelo no resuelto ok coloco eso como una clave problema duelo no resuelto y por ejemplo por ahí coloco cerca entonces cuáles son las fuerzas restrictivas de esta situación ah bueno de repente este no sé puede ser que de repente viva en la misma casa de la persona que falleció este hay un montón de dificultades económicas a partir de la de la partida de esta de esta persona entonces empiezo a explorar y cuando empiezo a colocarlo ya de manera gráfica entonces armo como una nube de información del cliente yo puedo empezar a ver ya de manera gráfica cómo está afectando esta situación y qué puedo hacer para resolver esa es una herramienta que utilizo yo en particular y la parte dos es de nuevo si la persona no quiere abrir esa puerta no lo podemos obligar a que la abra de nuevo generamos conciencia de que usted puede resolver problema uno problema dos pero si no atendemos el problema tres va a manifestarse en cualquier otra área en cualquier momento y lo otro es claro que se sienten de alguna manera comprometidos en un grado más fuerte con su cliente porque ahora ya se dan cuenta que no es un caso que le estamos leyendo no es un caso de lápiz y papel que se lo entregó el licenciado no una persona real con problemas reales pero también tome en consideración que solo vamos a tener cinco sesiones entonces la persona si no quiere atender eso no lo podemos obligar no lo puedo llevar hago conciencia del problema por ejemplo creo que a muchos les ha pasado esta situación en el dentista y por qué les quiero poner este ejemplo muchos de ustedes van y dicen no es que lo que quiero es una limpieza dental se han fijado y viene la persona y el dentista cuando le está escarbando le dice mire yo le puedo hacer la limpieza pero me di cuenta mientras estaba haciendo la revisión que tiene tres caries de un lado necesita tratarse esas caries o si no se puede volver en algo más problemático adelante la doctora viene y le abre la muela directamente y le trata la carie no sabe que es malo si es malo si la persona no la quiere tratar en ese momento por cualquier razón por motivos económicos por motivos de que no quiero porque me cae mal el sonidito de ese maldito taladro cualquier elemento que sea alrededor pero yo no puedo obligarlo a hacerlo le voy a decir si no se trata a tiempo difícilmente vamos a lograr una mejoría en general pero si no quiere no quiere vamos si podemos abundar en la segunda decisión sobre su edad familiar ya que si no habla sobre su padre y no sé si está la raíz del problema de inseguridad si ustedes deben de armar un contexto lo más amplio posible para poder comprender la conducta de su tío Florencia fíjese de que en mi caso la planificación 2 había puesto de hacer la monetería de gestal que en vez de hacerlo con la silla yo le pedía a la clienta y le iba a pedir a la clienta un espejo y así siempre seguir el mismo lineamiento de la teoría de gestal pero en vez de una silla que ella se mire en este caso como ella tiene confrontaciones con papá no sé si estaría bien que yo le dijera a ella de que se imagina el papá y de tantas cosas que se desahogue en el caso a nivel virtual me ha funcionado más la la escritura en lugar de la silla vacía es como una adaptación en el cual la persona no le va a decir verbalmente todo lo que quisiera decirle pero si se lo puede escribir entonces me ha resultado igual de bueno porque a veces en el contexto terapéutico usted puede restringirse por el psicólogo y de repente no decir las cosas como quisiera la utilización de ciertas equi o y palabras de repente se pueden ver restringidas por la presencia del psicólogo pero si lo escribe no hay ninguna restricción alrededor se puede utilizar como esa modificación de la técnica de cirugía ok y después de ello le tengo que pedir lo que escribió o no es necesario perdón después de lo que haya escrito se lo tengo que pedir o no es necesario no si la persona lo quiere compartir excelente pero si no lo quiere compartir también está bien pero lo importante muchas gracias lo importante es que después de eso escritura es que se deshaga de ese papel porque de nada sirve que lo esté leyendo una y otra y otra y otra y otra vez rumiando en esta situación sino que debe deshacerse bueno entonces nos vemos el martes muchas gracias feliz tarde igualmente gracias 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 Gracias.